En Italia la euforia, emoción y alegría que expira el ciclismo colombiano no tiene nombre. La gente colombiana no sabe la popularidad y el fanatismo de los italianos por el ciclismo. Pero pienso que en la prueba de la escalada al Colsolán, había por ahí 500 mil personas en 7 kilómetros y medio. Impresionante la cantidad de gente y muy bonito porque a todos nos decían, viva Colombia, gracias Colombia, bravísimo Colombia. Con el apoyo del gobierno nacional por medio de Coldeportes, Colombia participó por segundo año consecutivo en el Giro de Italia, donde las emociones y la combatividad de la competencia corrieron por cuenta de los cafeteros. Y los colombianos que iban de Colombia o los que estaban allá, nos decían, nos sentimos orgullosos de ser colombianos, qué bueno que Colombia nuevamente haya vuelto a Europa con un equipo. El Team Colombia Coldeportes llegó con el respeto que inspiran los ciclistas criollos, dejando huella en las cumbres de la competencia ciclística más importante del mundo. Fuimos considerados los de la combatividad, un equipo que en todas las escapadas había alguien bien colocado, tratamos de ganar etapas, estuvimos dos segundos lugares, un tercer lugar, en fin, estuvimos siempre en la jugada y el equipo ha madurado, el equipo ya conoce correr en Europa y que esto en un futuro, esperamos que haya continuidad de este Team Colombia, que sea el paso que deben dar los ciclistas jóvenes colombianos que vayan al Team Colombia y se familiaricen con Europa, cómo se corren en Europa y luego vayan a grandes equipos. Pero al trabajo del equipo creado por el gobierno nacional, se le sumó que por primera vez en las 97 versiones del Giro de Italia, dos colombianos tenían la responsabilidad de ser capitanes de sus equipos, Nairo del Movistar y Rigoberto del Omega Frama. Al fin reconocieron que un colombiano puede ser capo de un equipo, antes siempre eran los gregarios, hoy dos equipos han entendido y le han dado la confianza a dos ciclistas colombianos de ser capos de equipo y los dos han ganado, diría primero y segundo, ambos ganaron. O sea que hemos demostrado que no solamente somos buenos gregarios, pero que somos también buenos líderes de un equipo. Hoy Europa mira con buenos ojos el ciclismo nacional porque Colombia tiene un equipo en Europa y es el campeón y subcampeón del Giro con Quintana y Urán. Además, Julián Arredondo es el rey de la montaña y Nairo el mejor joven. Un hecho verdaderamente histórico. 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 ¡Gracias!